¿Quiere sacar una sábana para cambiar las que van a cambiar de las colchas? Y ve este pequeño peluche. Este peluche era de la anterior dueña, la hija. Pero resulta y dirán ustedes, bueno, ¿eso qué tiene de raro? Este pequeño amigo no pertenece aquí. Y nunca se deja en este cuarto, nunca se deja en este lugar. Simplemente es del otro cuarto de enfrente, que era el que le pertenecía a su dueña. Cuando se compró y se entregó la casa, dejaron a este amiguito aquí. ¿Por qué? No sé. Pero lo dejaron en este lugar, aquí. Obviamente eran unas sábanas de la dueña, estas son nuevas. Pero allí estaba, siempre estaba en medio. Cuando se empieza a rentar, obviamente no se puede dejar un peluche de este lado. Y se decide guardar. En el closet, ya sea en la parte de arriba o aquí, en medio. Siempre se ha dejado en esto. Es como de, bueno, aquí lo vamos a dejar porque era de la anterior, la hija de los sueños anteriores. A mí me encantan los peluches, pero me daba curiosidad y me daba tristeza que este pequeño se había quedado. Aquí lo dejamos. Aquí siempre se cierra. Y aquí definitivamente queda. Ya van más de dos ocasiones que se cambia de lugar. Cuando está arriba no le gusta. Cuando está aquí abajo, todavía tarda más. A excepción cuando me apareció enfrente. Dirán ustedes, ¿cómo sabes tanto? Lo acabo de decir yo. Porque resulta que a mí me pasó esto. Mi pequeña sobrina, que está muy chiquitica. ¡Ay! ¡Ay, Dios tantísimo! Y sí se abrió, ¿eh? Miren, miren, miren. ¡Ay, se me chinó la piel! ¡Sí se abrió! De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¡Ay, no, 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 no! Bye, 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 bye. ¡Ay, Dios tantísimo!